Lolo 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 Radio Surco y Onda Cero Podéis tener televisión Pato Lobo, Aldenpeñeros El hospital Tecnovic y Trimancha Pero al llegar a Agosto ¡Vaya, vaya! Podéis tener vendimia Y un gato en el tejado de él Podéis rogar a Paje A Martín o al que haya Pero al llegar a Agosto ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya!